completamente cómodos en los negocios de carácter caótico. En el contexto laboral, los psicópatas son considerados a menudo normales o productivos e incluso empresarios de éxito, debido a que se comportan de manera relativamente normal y pueden conseguir buenos resultados. Su éxito se debe a varias razones. Por lo general, tienden a adoptar estrategias que los conducen directamente al éxito. Construyen una red de relaciones unipersonales con individuos poderosos, útiles e influyentes. Descubren rápidamente la manera en que las distintas personas pueden ayudarlos, la explotan y después la apartan con independencia de las promesas que les hayan hecho. Evitan las reuniones de grupo y los comités debido a que cuentan cosas distintas a cada persona y no pueden presentar una única fachada o voz que sea coherente. Apartan a los compañeros y colegas cuando dejan de ser útiles. Generan conflictos deliberadamente entre las distintas personas con el objetivo de evitar que compartan información entre sí. Todos los detractores son neutralizados, no tanto por medios violentos o amenazas, como sembrando dudas respecto a su integridad y lealtad, así como respecto a su competencia profesional. Los psicópatas tienden a participar en organizaciones empresariales en situación de cambio o que muestran sistemas de control escasos debido a que en ellas no suelen ser amenazados ni cuestionados. Hablemos del tratamiento. Los expertos están divididos en lo que se refiere al tipo de tratamiento que se debe ofrecer a los psicópatas y también respecto a la posibilidad de que los tratamientos puedan enseñar a estos pacientes la compasión, la planificación y la honestidad. Algunos hablan de control del proceso más que de una curación. Hay psiquiatras que consideran que la terapia cognitivo-conductual, TCC, tienen una cierta utilidad, mientras que otros recomiendan la reclusión de los psicópatas más peligrosos en hospitales con medidas de seguridad. Se han publicado diversos libros en los que se recomienda tener mucho cuidado con los numerosos trucos que utilizan los psicópatas. Está claro que estas personas son más peligrosas cuando son atractivas e inteligentes y poseen un nivel educativo alto. No es sorprendente que los directores de cine elijan con frecuencia este trastorno mental para las películas de suspenso. ¿Lo había notado? En síntesis, como resumen, los psicópatas presentan una fachada de cordura. Y bueno, ya para terminar nuestro programa, ¿qué tal si, como lo hemos estado haciendo, terminamos con esta cronología? En la década de 1900, aparece la idea de asociación de locura y maldad, no solamente de maldad. En 1941, Chutley sacó el libro The Mask of Sanity, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En la década de 1960, fue el desarrollo de los primeros criterios de diagnóstico. En 1964, McCourt presenta The Psicopatat An Insight of the Criminal Mind En el 2006, Babiak y Herb presentan su libro Snake in Sweets When the Psicopats Goes to Work Y pues, con esto espero que hayamos tenido aunque sea una emparradita de esto que se habla de forma tan común entre los psicólogos, entre los psiquiatras, y que en ocasiones tratamos nosotros de presentarlo a muchas de las actividades que hacemos día a día, porque no confundamos que en ocasiones tendemos a ser un tanto indiferentes de los sucesos que están pasando y no nos... eso no nos hace ser psicópatas, aunque sabemos muy bien que hay muchas personalidades, hay muchos políticos que andan por ahí brincando y dando sus discursos en la mañana que tienden a ser un tanto psicópatas por la forma inadecuada de poderse presentar ante las demás personas, pero, bueno, esa es otra historia. Les mando un abrazo muy fuerte, recuerdan que ahorita tenemos a continuación el sapo que cuenta los chiles, espero que les gusten estas pequeñas historias, y si es así, pues déjenme sus comentarios en las diferentes redes sociales que nos pueden encontrar como Crónica de Unares de Zoom, ahí pueden entrar en las diferentes redes sociales donde nos encuentren y dejarnos sus comentarios, y si no, pues al menos comparte este audio si es que te gusta, y pues continuamos, continuamos con esta pequeña historia, y pues después de esta nos vamos. Mientras, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. El sapo que cuenta los chiles María del Rayo Guzmán Centeno Mi padre me dijo hace muchos años que la mujer controla al hombre con el sexo, y que el hombre controla a la mujer con el dinero. Me dijo que si un hombre afloja dinero, la mujer se le trepaba y terminaba mandando en el hogar. Dicho planteamiento para un macho bien formado como yo, no parecía halagador e iba en contra de los principios básicos de ser hombre. Esto es muy sencillo de entender para mí, pero para mi mujer no. Hemos pasado los 17 años de matrimonio luchando el uno contra el otro, ella cerrando las piernas, yo cerrando la cartera. A veces me canso y cedo un poco. Tal vez en Navidad o en su cumpleaños un destello de remordimiento me hace comprarle algún vestido o darle un poco de dinero extra para que se compre lo que ella quiera. Se pone contenta y me abre las piernas, gustosa, pero cuando vuelve a contar el dinero que le doy para su semana y según ella no le alcanza, se regresa a su estado de queja permanente. Siento que nunca se va a terminar esta batalla. Aunque quisiera, no puedo ceder en todo. Me da mucho miedo perder mi supremacía en la relación y que mi jerarquía se vea afectada. Viejo cuenta chiles, me grita cuando su desesperación supera el respeto y nos enfrascamos en un intercambio de insultos cuyo desenlace es la ley del hielo y deja de dirigirme la palabra por algunos días. No sé si sea su amor o la necesidad del dinero o nuestra codependencia lo que hace que regresemos al diálogo y comencemos un nuevo capítulo en nuestra historia de poder. Poder Palabra de cinco letras y de largo alcance. Mi necesidad de poder es desquiciante. Deseo poder entenderla, poder amarla como ella lo espera, poder ser diferente, poder controlarla y poder controlarme. Pero no puedo ni una cosa ni la otra y me entrego a la rutina esperando que el tiempo se confabule con ella para hacerle entender lo que yo no puedo y se doplegue de una vez por todos ante mis deseos personales. No sé qué más quiere. Tenemos una casa decente de dos plantas, un coche del año que es mío y uno de más kilometrajes que es el suyo. Dos hermosos hijos, un perro caniche tan histérico como ella y el refrigerador con lo necesario para comer como Dios manda. Sus exigencias me deprimen. Y sus deseos de más me resultan intolerantes. Parece que nada la satisface como un barrilito sin fondo. Cada vez que le echo algo dentro se esfuma y quiere que le meta más. No tengo nada que ponerme, ya no tengo zapatos, no quiero que me regales licuadoras en mi cumpleaños, si quieres carne tres veces por semana dame más dinero y la que es mejor. Me duele la cabeza, hoy no. Se voltea para el otro lado de la cama y dándome la espalda refunfuña de frustración y me deja con las ganas. Ser proveedor es mi rol y jamás la dejaré salir a trabajar. Eso es lo que aprendí de mi padre, de mi abuelo y de muchas de mis generaciones anteriores. Por eso la elegí a ella, sencilla, sin escuela ni aspiraciones es rara. ¿No se da cuenta de que me mato en el trabajo por ella y por nuestros hijos? ¿Es tan difícil comprender que me gusta cuidar lo que gano y que no es el derroche? Ella dice que no quiere que seamos ricos pero sí felices. Pues, yo sí soy feliz así. No necesito excesos ni lujos ni necesarios y me gusta tener mi guardadito para lo que se me ofrezca. Así de simple, cuido lo que tengo y punto. Pero no, para ella no es suficiente. Se la pasa escupiendo exigencias y queriendo cambiar las cortinas de la casa cada primavera, como si el color de las flores tuviera que combinar con la casa. Y ella cierra las piernas y yo cierro la cartera. Y ella cierra la boca y yo cierro los ojos. A ver quién se cansa primero, ella de estar callada o yo de estar dormido. No sé si eso le pase a muchos, pero yo sé de varios compadres a los que le pasa lo mismo. No sé si sea un talento femenino el de pedir dinero de mil formas o un talento masculino el de contar los chiles para que no se echen a perder en el refrigerador para luego tirarlos a la basura. Lo único que sé es que ser proveedor es mi rol y si llego a faltar en la tarea dejaré de sentirme hombre. Así me lo enseñó mi padre y a mi padre se lo enseñó mi abuelo codo, tacaño o cuentachiles. Llámenme como quieran. Yo seguiré cuidando lo mío y escondiendo mi miedo de dejar de ser capaz de darle a mi familia todo lo que necesita. Porque un hombre no expresa lo que siente. Porque un hombre no dice lo que piensa. Porque un hombre aguanta ya estoy con los ataques de su mujer deja que se le pase y después se la come a besos. de su mujer de su mujer